Sé que aunque me vaya, no dirás nada, me dejarás partir. Pero yo sí te diré, que nunca dejaré, que el amor que siento por ti, muera así. Sé que no me extrañas, que ya no sientes lo que siento por ti. Solo te quiero pedir, ven y libérame de este amor, si lo he de pedir. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Y aunque me engañes, que algo me quieres, eso me hará feliz. Si algún día vuelve a ser, todo como antes fue, no estaré. Solo, solo. 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 Gracias por ver el video.